Bienvenidos a otra nueva aventura de A TODO FUEGO. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Luis, pero la mayoría de la gente me conoce como Pepe. Me acaban de regalar este mortero divino, pero no se puede usar directamente, así que necesita un curado previo. Hoy te voy a mostrar cómo se cura un mortero de madera. Lo que vamos a hacer es ponerle un poco de aceite, una buena partecita y ponerle un poco de sal gruesa. Mirá, ¿ves? Y después empezar a romper la sal, distribuyéndolo por todo el fondo y todas las partes del costado. Una vez que lo esparcimos por toda la cavidad del mortero, lo dejamos dos horitas, tal cual está, por dos horas que absorba bien. Lo limpiamos y finalizamos. Una vez que pasaron las dos horas, tenemos que limpiarlo, sacarle todo el aceite con un papel absorbente, con trapo, con lo que ustedes quieran. Primero voy a tirar todo así acá. Y ahora sí. Primero limpiamos el machacador. Impecable. Y encima le queda un color más lindo. Y ahora vamos con el morterito. Ahí está. Bien, 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 bien limpito. Y ya lo pueden guardar o usarlo en el momento. Mirá lo que es. Impecable. Esto lo que hace es que selle también la madera. Porque si no, cuando empiezan a machacar, empiezan a desprender la madera. De esta manera se quema y se sella. Con la misma sal, absorbe la madera y queda impecable. Bueno, y así terminamos con el video de hoy. Qué hermoso mortero que tenemos. Gracias a mis hijos, regalo de cumpleaños. Así que, si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta, apretá la campanita para recibir las notificaciones de A Todo Fuego. Gracias por estar siempre. Salute y nos vemos en la próxima.